Hola, valiosos seguidores del canal de Análisis de Medios. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el video. Silenzo a Jalil a confrontarlo. Tlatur Koglu también hizo una referencia impactante a Jalil Ibrahim Yehichan. Dijo las siguientes palabras a Tlatur Koglu y Jalil Ibrahim Yehichan, quienes compartieron fotos frente al muro de la confrontación. Para los ciegos que no quieren ver la cara real. Después de estas palabras de Tlatur Koglu, Jalil Ibrahim Yehichan hizo una declaración muy interesante. Mila nuestro video hasta el final para conocer todos los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para traerte las últimas noticias lo antes posible. Invertimos mucho tiempo y esfuerzo en este proceso. Por favor, no nos dejes solos en este proceso. Gracias de antemano por su apoyo. Vayamos a los detalles de la noticia. Continúa la agenda electoral en Turquía. Mientras continúa la emoción electoral, se espera que el partido se renueve debido a que no obtuvo más del 50% de los votos. Bien, ¿ahora qué? La reelección tendrá lugar en dos semanas. Hay un pesimismo general. Honestamente, este proceso electoral puso a todos muy nerviosos. Tlatur Koglu mantiene su silencio tras las publicaciones de ayer. A ver qué pasa en dos semanas. Nosotros también estamos deseando que llegue punto. Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Sus opiniones iluminan nuestro camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!